La candela está presente en las redes sociales y es en Instagram donde las estrellas reducen más a 3 de exuberantes imágenes. El ejemplo más cercano es el de la actriz de cine para adultos Kiara Mia. La temperatura se elevó cuando Kiara Mia utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en la que mostró sus atributos con un prominente escote, robando los corazones de sus fieles seguidores. Además, un detalle particular saltó a la vista de todos cuando Kiara Mia fue comparada con la youtuber Mujer Luna, Bella y esto se debió a los rasgos faciales y al estilo que la actriz erótica usó para su post de Instagram. Incluso, Kiara Mia acompañó la publicación con la siguiente descripción, usted dijo nosotros y en ese momento supe las palabras son mágicas apóstrofe punto la publicación fue un éxito y se hizo acreedora a más de 34 mil likes y diferentes puntos de vista en menos de 16 horas. Un ejemplo de que, las imágenes candentes llaman la atención de algunos cibernautas. Kiara Mia nació en enero de 1977 en West Hollywood, Estados Unidos, en una familia con ascendencia latina y nativo americana. En la actualidad no se sabe mucho sobre su vida antes de 2011, periodo en el que a sus 34 años tomó la decisión de ingresar al mundo del cine para adultos, logrando la cantidad de 100 películas en las que ella brilló, con diferentes posiciones. Por otro lado, Verónica Meléndez Coronado, nombre completo y real de Mujer Luna Bella, se volvió famosa a través de un vídeo en el que apareció dentro del metro de Monterrey y quitándose la ropa. Tras el logro obtenido en la grabación, Mujer Luna Bella trabajó como actriz de cine para adultos, pero dejó la labor para incursionar como youtuber. A pesar de que tengan ciertos rasgos similares, cada estrella se desempeña de forma distinta en su área. Fotografía, Instagram con información de Wikipedia, proceso y el debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.